George Enríquez, aspirante a la presidencia de Nicaragua, entregó su solicitud de inscripción a la Alianza Ciudadanos por la Libertad, a fin de participar en el mecanismo de selección de candidato único de este grupo de oposición. María Eugenia Alonso, aspirante presidencial e integrante de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional, también solicitó su inscripción en este bloque opositor. Vine a dejar la carta de intención, la carta de intención porque es un requisito acá, ¿verdad? Y vine por mandato de mi organización, ACUM, la organización a la que pertenezco, que en octubre del año pasado andamos tocando puertas para la unidad. Entonces, vengo a inscribirme personalmente, desde el punto de vista personal, y mi organización respeta eso. ¿Cuándo va a ser la fecha que usted va a lograr inscribirse ya formalmente? No sabemos, vamos a asociar, tenemos futuras reuniones que ellos nos van a comunicar a los candidatos. Tanto Enríquez como Alonso entregaron unas propuestas de mejoras al mecanismo de selección, en el valor que posee cada proceso, pero será en consenso con el resto de precandidatos que se discutan estos temas. Bueno, a la encuesta me parece a mí que debiera tener un valor del 70%, porque es en la encuesta donde tiene más participación el soberano pueblo. Aunque no sea grandísima, pero sí una encuesta participa el pueblo. Y el otro aporte es de poner como un 10% la experiencia política, la trayectoria política y la experiencia laboral y social a la que ha aportado cada candidato. Dentro de los mecanismos que ellos tienen, le dan un 15% a la experiencia del trabajo en el ambiente privado y en el ambiente público. Pero no incluyen la experiencia de trabajo con pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes, con la sociedad civil, los trabajos que uno tiene haciendo también con el campesinado, que son sectores fuertes. Por lo tanto, la propuesta que yo les quiero plantear, y aquí lo están escuchando, es de que además del sector privado, el sector público, incluir otros acápites que incluyen ese trabajo. Adán Bermúdez, tercer vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, confirmó que pese a la actual situación de Cristiana Chamorro, quien se encuentra en una situación de casa por cárcel, seguirá siendo parte del proceso de selección. Todavía nada está dicho. El próximo lunes, la comisión que va a comenzar a reunirse con los candidatos, tiene que ver cuál va a ser el mejor mecanismo para que Cristiana pueda seguir en la juzgada. Pero va a haber un momento seguro, si ya todos estamos aquí, claro, ya está un vulgar que solo destila es cierto, cuando habla ahí un chale grisbí, hablando abusada. Para eso le pagan. Entonces, esos son mensajes que quieren mandar desesperanza a la población nicaragüense. Entonces, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir luchando por el caso de Cristiana, pero tenemos que seguir adelante también. No nos podemos detener. Daniel Ortega quiere que hagamos un acto y no lo vamos a hacer. Este jueves cerró el plazo de solicitud de inscripción en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Se espera que este próximo lunes 7 de junio se realice una primera reunión con todos los solicitantes. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.